Hola, Legionarios. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Legión Chavorruca. Soy Saiwen, su presentadora favorita, y hoy les traigo un tema que no pueden perderse, los mejores cómics de Iron Man. Prepárense para sumergirse en el mundo del hombre de hierro. Iron Man, uno de los superhéroes más emblemáticos del universo Marvel, ha protagonizado innumerables historias en el papel. Pero hoy quiero compartir con ustedes aquellos cómics que considero los mejores, los que han dejado una huella imborrable en la historia del personaje. Comencemos. Primer cómic, Iron Man, Demonina Battle. No podemos hablar de los mejores cómics de Iron Man sin mencionar Demonina Battle. En esta historia, Tony Stark lucha contra su adicción al alcohol, explorando su lado más oscuro y enfrentando sus demonios internos. Esta trama introspectiva y profunda es considerada un hito en la historia de Iron Man. Segundo cómic, Iron Man, Extremis. Extremis es otro cómic imprescindible para los fanáticos de Iron Man. En esta historia, Tony Stark se somete a un proceso que lo transforma a nivel molecular, otorgándole habilidades mejoradas. Con un enfoque más moderno y una narrativa frenética, Extremis redefine al personaje y establece las bases para futuras adaptaciones. Tercer cómic, Iron Man, Armor Wars. Si eres fanático de la tecnología y de las épicas batallas de Iron Man, Armor Wars es para ti. En esta historia, Stark se embarca en una misión personal para recuperar su tecnología robada y enfrenta a otros héroes y villanos que han usado sus armaduras. Armor Wars es un clásico lleno de acción y giros sorprendentes. Cuarto cómic, The Invincible Iron Man, The Five Nightmares. En The Five Nightmares Iron Man se enfrenta a Ezequiel Stein, un villano decidido a superar a Tony Stark en todos los aspectos. Esta historia destaca por su enfoque en la tecnología y la ética empresarial, y plantea preguntas profundas sobre la responsabilidad de Stark como inventor y héroe. Quinto cómic, Iron Man, The Iron Age. Para los amantes de los viajes en el tiempo y las tramas complejas, The Iron Age es una elección perfecta. En esta historia, Tony Stark se ve envuelto en una intrincada conspiración que abarca décadas y lo lleva a revivir momentos clave de su pasado. The Iron Age ofrece una perspectiva única y un giro sorprendente en la historia de Iron Man. Y ahí lo tienen, queridos legionarios, los mejores cómics de Iron Man. Desde historias introspectivas hasta épicas batallas y dilemas morales, estos cómics han dejado una marca imborrable en el legado de Tony Stark. Recuerden explorar estas obras maestras y sumergirse en el increíble universo de Iron Man. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. La Legión somos todos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, Legionarios.